Muy buenos días, pues estamos aquí nuevamente como todos los viernes en su programa en Compañía de la Muerte. Buenos días, buenos días, Jorge, buenos días ahí en Controles, buenos días con nuestra queridísima invitada nuevamente, mi querido Jorge. Muy buenos días a todos. Estamos transmitiendo desde www.ansusmultimedios.com, desde los estudios de Ansus Multimedios. Recuerden que nos puedes ver y escuchar a través de Instagram y Facebook como Ansus Multimedios Radio y nos puedes también contactar a través de Twitter como Ansus Multimedios. Estamos transmitiendo en otra emisión más, número 74, de este su programa, En Compañía de la Muerte. Y bueno, estamos aquí muy divertidos porque nuevamente tenemos otra semana más. Tenemos a nuestra psicóloga de cabecera, Tani González Luna, que nos está haciendo favor de estar en compañía, pero con nosotros. En este programa que, bueno, ya empezamos y empezamos con las risas y empezamos con el nervio porque es un tema que definitivamente nos... Tiene mucho de qué hablar. Tiene mucho de qué hablar. El título del tema es No se enamoró jamás de mí. Y como lo decía la canción de entrada, que era la canción de María José, esta cantante decía, era el hombre perfecto, lo hacía perfecto, casi casi era un dios, pero tenía un defecto. No se enamoró de mí, ¿no? Entonces, pues, de eso vamos a hablar el día de hoy, pero no sin antes vamos a agradecer a nuestros patrocinadores. Y en este caso es la Universidad SCH, Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas, que cuenta con más de 30 convenios y 24 años formando profesionistas exitosos. Por eso somos tu mejor opción. Inicia clases con nosotros, inscripciones abiertas, aprovecha esta gran oportunidad y no te quedes fuera. Inscríbete gratis y obtén un 30% de beca durante toda tu carrera. Sin examen de admisión, atractivo plan de becas, clases interactivas, alto nivel académico, plataforma digital gratis, sin pagos extras, biblioteca y laboratorio especializado. Y para tu seguridad, realiza tu proceso de admisión en línea a través de www.sch.edu.mx. Te ofrecemos la licenciatura en comunicación, licenciatura en administración, licenciatura en derecho, licenciatura en mercadotecnia y publicidad. Y si deseas continuar con tu preparación académica, también contamos con especialidad en comunicación corporativa y maestría en alta dirección. Así mismo contamos con dos modalidades, la modalidad escolarizada y la modalidad ejecutiva, porque le damos gran valor a tu tiempo. Si tú ya eres una persona que tienes a lo mejor un compromiso familiar, tienes un compromiso de trabajo, pero exactamente como le damos valor a tu tiempo, en ese tiempo libre, puedes estudiar con nosotros una licenciatura. Así que no esperes más y contáctanos. Recuerda, somos www.sch.edu.mx o contáctanos a través de WhatsApp al 2229214952. Estamos ubicados en la 7 Sur, 1107, Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. Y pues terminamos así lo que viene siendo nuestros anuncios de nuestro patrocinador y damos inicio al tema del día de hoy, que es un tema que, bueno, no se enamoró jamás de mí. ¿Esto pasa? ¿Esto pasa, Dani? Sí. O sea, ¿uno lo da todo? Sí, sin recibir lo mismo cambio. Y yo, ¿qué, no estoy peinado? Porque te me quedas viendo mi copetillo. ¡No! ¡No! Yo dije, ¿cómo, cómo? ¿Por qué me ves así? Se quedó pensando en la pregunta. Sí, exactamente. Pero ahí tenemos una carta, ¿no? Tenemos una carta y el tema del día de hoy, bueno, vamos, lo hicimos exactamente con esta carta que nos hicieron llegar. La carta dice, carta al hombre que me enamoró, pero no se enamoró de mí. Y dice, ya sabes que soy pésima a la hora de hablar sobre mis sentimientos. Ahora, imagina lo difícil que es escribir una carta sobre lo que siento. Sin embargo, siempre me decías que era la manera más tierna de enamorar y expresarme. Antes que nada diré que siempre serás el amor de mi vida, el amor que me enseñó a descubrir el amor real. Mi primer amor, mi única pareja. Fuiste el ser que se quedó con lo más preciado de mi esencia. En mi vida has sido más que eso. Eres el hombre que me enamoró, pero no se enamoró de mí. Sin importar el tiempo que ha pasado desde nuestra separación, necesito contarle a esta hoja de papel todo lo que me has dolido. Sí, porque nadie, para nadie es un secreto lo que pasó entre nosotros. La verdad, poco me importa lo que comenten acerca de nuestra separación. Yo te conocí como nadie y me entregué a ti con amor y de una manera única. La cual, estoy segura, no volveré a vivir, al menos, no de la misma manera. Fuiste mi pareja por siete años y estoy segura de que ahora haces muy feliz a quien tomó mi lugar. Tu amor me hizo vibrar... ¡Ay, Dios mío! Eso no dice la carta, pero bueno. Dice, tu amor me hizo vibrar y despertaste mi sexualidad desde la punta de mis dedos hasta el último de mis cabellos. Para muchos, tus sentimientos siempre fueron falsos y a fin de cuentas sé que para ti también lo eran. Aunque sabía que no me amabas, me encantaba tu esfuerzo para lograr enamorarme. Peleabas contigo mismo para ver en mí algo más, pero no lo lograste. No puedo culparte. Después hace un inciso y pone, y dice, el comienzo de todo. Recuerdo claramente el primer escrito que dejaste bajo la puerta. Aunque aún no sabía que era tuyo, dibujaste una enorme sonrisa en mi rostro. Sonrisas que se fueron repitiendo día a día con cada carta de amor que recibía hasta ese jueves de mayo que descubrí. Fue muy gracioso. Hasta que te descubrí ese jueves primero de mayo. Fue muy gracioso como tratabas de fingir que no sabías nada. Luego la verdad te hizo ceder y me comenzaste a enamorar. Salida tras salida me diste la seguridad que querías estar a mi lado. De que podríamos ser una pareja perfecta. Pero a la vez siempre noté tu indecisión, tu duda. Era yo quien tomaba las riendas de esta relación y las decisiones mientras tú solo afirmabas con la cabeza. Sin embargo, un gran problema fue eso. Que decidí darte la oportunidad en el amor. Junto a mí y junto a ti. Me seguí ante ti y no me importó nada. La verdad no me importó nada. Cómo adoraba tu buen gusto. Tus desayunos en la cama. Tus ganas de explorar la sexualidad de ambos en plenitud. El mejor chef que ha pisado mi cocina. Sin lugar a dudas, y lo sigo diciendo hasta ahora, tu manera de bailar, cómo me girabas. Y no solo en los pasos de baile, sino en el mundo. Son una mínima parte de todo lo que recuerdo de nosotros antes de la separación. Tal vez ese fue el error. Solo veía cosas buenas en ti. Nunca noté nada y las pequeñas cosas que me molestaban las dejaba a un lado para no molestarte. No hablar a tiempo y posponer lo que me incomodaba, lo que me hacía daño. Todo aquello que quería decirte que me ponía triste, pero que no te podía decir porque no quería yo molestarte. No puedo culparte por esa decisión porque esa decisión fue mía. Tú estabas batallando con algo mucho mayor en nuestras vidas, que era el que siguiéramos juntos. Quería hacerme la ciega ante lo que vivimos como pareja. Es tarde para pedir perdón, al igual que tarde para pedir explicaciones. Sin embargo, ¿por qué no fuiste sincero? Pudiste evitar que me llenara de amor por ti. Tu excusa fue que no querías hacerme daño. Ahora me haces más daño que nunca, porque te fuiste. Solo hasta el momento de nuestra separación decidiste ser sincero. Qué difícil, qué fuerte. Se puede vivir con una persona así. Sí, claro. ¿Por qué? Porque sus prioridades son otras. Es que todos nos quedamos después de la carta que nos hicieron llegar y que agradecemos el que tengan la confianza, sobre todo de compartirnos una experiencia así y que es el tema del día de hoy. Sí, pero es que nos dejó, realmente nos dejó impactados. Y créanme que la carta sigue, y la carta sigue, porque la carta es inmensa. La carta es un ejercicio que recuerden que la semana pasada nos los comentó Dani, que es un ejercicio que a lo mejor podemos hacer de escribirnos una carta nosotros mismos. Y creo que la autora de esta carta lo hizo como ejercicio, pero aparte de hacerlo, nos los envió. Entonces, y nos pidió compartirlo con ustedes, con el público, porque efectivamente, como ella dice, tú no fuiste culpable. La culpable fui yo. O sea, en cierto momento ella lo reconoce, ¿no? La responsable fui yo. Y en sí así fue, ¿no? Sí. Porque ella aceptó vivir esa situación. Y la carta dice, carta al hombre que me enamoró, pero no se enamoró de mí. Pero fueron siete años. Pero es que ahí también tú tienes que ver si realmente no me amó o realmente... Me amó a su manera. No, exacto, no me amó como yo esperaba, porque tal vez no tuvo detalles que yo quería para saber que me amaba, pero tuvo muchísimos otros de saber que sí me amaba. Me llevaba al desayuno a la cama. Ah, entonces era su forma de tal vez ser atento, de demostrarte su amor. Y claro que sí pueden haber relaciones en donde estoy contigo por cubrir otras necesidades. Tenemos estas chicas que se buscan un sugar daddy. ¿Por qué? Porque le está dando dinero a cambio de favores sexuales. ¿Por qué? Porque quieren dinero, porque quieren un estatus, quieren una posición social. Tenemos a estos chicos que no debería de ser, pero, por ejemplo, si yo soy una persona homosexual, ¿qué es lo que hago? Pues me voy a conseguir una persona de otro género. ¿Para qué? Para cubrir esa necesidad ante la sociedad de mostrar que soy una persona normal. O sea, sí hay. ¿Por qué? Porque buscas cubrir ciertas necesidades. Cubrir esas necesidades. Y aparte, a mí hay una parte que me causa, que decías, como dices tú, le llevaba el desayuno a la cama. Y hay otra parte que me impresionó también cuando decía, eres el mejor chef que ha pisado mi cocina. Sin lugar a duda, y lo sigo diciendo hasta ahora, tu manera de bailar, cómo me girabas en el baile, en cada paso de baile, pero también me girabas en el mundo. O sea, ojo, ahí porque una persona, como dices, y creo, efectivamente, cuando se acopla a ti, se acopla en eso, en los pasos, en el baile, ¿no? Bien, dicen que quieres enamorarte de alguien, llévatelo a bailar danzón. ¿Por qué? Danzón o llévatelo a bailar tango. ¿Por qué? Porque exactamente es una complicidad lo que se da en este tipo de bailes, ¿no? Cumbias y este tipo de bailes de pareja, pues tiene que haber una complicidad. Tienes que adivinar cuál va a ser el paso que va a sacar el otro para que tú también no te pierdas en estos pasos, ¿no? Y creo que esas son las relaciones y así son las relaciones. Entonces, como dices, efectivamente, hay que visualizar realmente si no se enamoró de mí o no se enamoró como yo quería que se enamorara de mí. Exacto. Y también ver las expectativas. Yo qué expectativas puse ante ti y qué expectativas tengo conmigo mismo para ti, de qué manera me estoy proyectando contigo. Porque el hecho de que dijera, bueno, es que eres el mejor chef que pisó mi cocina, es una expectativa que yo tengo una ilusión. ¿Por qué? Porque tal vez yo no lo soy y te estoy poniendo esa expectativa a ti. Por eso es que te estoy endiosando, te estoy idolatrando por ese tipo de situaciones de las que o yo carezco o de las que sí me enamoran de ti. Pero por eso mismo, por ejemplo, el tema anterior, son tantas las cualidades hermosas que tienes que no quiero que me dejes nunca. ¿Por qué? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Por qué no quiero estar sola? ¿Por qué no quiero estar sin ti? Sí. Entonces, tenemos que volver a retomar de que, bueno, si tal vez lo que ha sido no te amó o sí te amó, pero ya no está, entonces tienes que trabajar el dolor y tienes que trabajarte contigo mismo para seguir mejorando. ¿Por qué aceptó todo esto? ¿Cómo fue nuestro programa pasado por soledad? ¿Por miedo? ¿Por qué lo aceptó toda esta situación? Pues tan, pues yo siento que es muy dolorosa, ¿no? Porque al final de cuentas hubo un fin. Porque terminaron, se divorciaron, ¿no? Se separaron. Y imagínate, y aún así, ya con hijos, creo yo que aún es más doloroso, ¿no? Así es. Y bueno, nos están pidiendo, nos están pidiendo, la gente que se está poniendo en contacto con nosotros, que se los agradecemos infinitamente a través de, que nos está siguiendo a través de www.ansusmultimedios.com y a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook y en Instagram nos puedes buscar, ver y escuchar como Ansus Multimedios Radio y en Twitter como Ansus Multimedios. Y bueno, nos están pidiendo que sigamos con la carta, que leamos otra parte de la carta. Y sí, porque en la siguiente parte nos explica esta, ahora sí que está, este episodio de la separación, ¿no? Dice, solo hasta este momento de nuestra separación decidiste ser sincero. La llama se fue acabando, la pasión terminando, ya no me tocabas igual. No me mirabas igual, incluso, tu carta sobre la mesa, ya no me decía nada más allá que la lista de víveres. Algo pasaba, ah, porque recordemos que le escribía y le ponía caritas felices, ¿no? Y corazoncitos y cosas así. Dice, algo pasaba y eras incapaz de mirar con aquellos ojos con los que lograste enamorarme y decirme la verdad. Sabías que estaba enloqueciendo con los típicos pensamientos de pareja. Yo me refiero que con celos y todo esto, ¿no? Dice, pensaba que se trataba de una, efectivamente, que se trataba de una infidelidad. Fue entonces cuando todo se derrumbó y comenzaste a contarme la verdad. Ya ambos conocíamos mi posición acerca de formar una familia. Mi esterilidad era un tema que conocías desde el principio. Siempre pretendí compensarte de otras maneras. Me sentía culpable día a día por eso. Te di todo lo que pude y me abrí sinceramente a ti. A pesar de esto, tus planes nunca los conocí. Mejor dicho, nunca los entendí. No sé cómo lo lograste, pero realmente sentía que éramos una buena pareja. Hasta el último momento donde todo comenzó a tener sentido y se derrumbó. Esa intensa sexualidad con la que me mirabas se desvaneció. Ya no te acercabas con la misma pasión. Parecía más bien una obligación. Aunque para ese entonces no tenía nombre ni apellido, ni existencia tal vez. No me eras infiel. Pero tus pensamientos se acercaban a la idea de querer estar con otras personas. Al descubrir la verdad, solo hubo un gran dolor. No quería escucharte más. Habían desaparecido siete años de mi vida junto a una pareja que no se logró enamorar de mí. Aunque durante ese tiempo te enganchaste y me enseñaste todo sobre el amor. Esa hora, era hora de que te marcharas. Y así lo hiciste. La separación era necesaria, por más dolorosa que fuera. Tus cartas no volvieron a escribirse. Ya no había más que hacer. Nunca tuve el valor de llamarte y hablarte. Desde que te fuiste me sentí traicionada. Lo que quería construir se escapó de entre mis manos. Y no pude hacer nada para evitarlo. Supe que te volviste a enamorar de una mujer un poco menor que yo. Sé que es guapa porque he visto sus fotos. No se me ha hecho tan fácil sobrellevar esto como a ti, el seguir adelante. Lamentablemente, aún no me siento lista para comenzar de nuevo. Aunque no fuiste sincero, sí fuiste mi primer amor. Y creo que en parte lo fuiste. Pero creo que ese es un problema que tendré que resolver yo. Por años me sentí presa de un torbellino de emociones. Pasaba de estar molesta por ser tan estúpida y esperar algo de ti. A estar feliz porque sentía que si te quedabas a mi lado todo estaría bien. Fue esa misma locura emocional la que luego de nuestra separación me hizo imposible volver a conversar contigo. Esta es la última carta. Esta es la última carta que hablará de nuestro amor. Y no viene de tu parte, sino de la mía. He decidido seguir con mi vida. Es por ello que no me queda más que despedirme del hombre que me enamoró, pero no se enamoró de mí. Ay, qué fuerte. 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 Efectivamente. Muy fuerte. Muy fuerte porque creo que ya descubrimos la parte, ¿no? O sea, como dijeran, ya parece que estamos aquí en un talk show. Ándale. Ya descubrimos la parte de por qué se dio esta situación, ¿no? O sea, la situación es que la persona que escribe la carta nos dice que ella no podía tener hijos, ¿no? Este, y que tal vez eso fue lo que, lo que como no se habló en su momento, se dio por entendido. Este, fue lo que fue enfriando la situación, ¿no? Creo que a mí me da la percepción de que a lo mejor hubo muchos malentendidos. Fue una relación que se dio por entendido y jamás se habló. O sea, porque creo que siete años y los siete años que él estuvo, o sea, sí, fue en medida, digo, al final no estuvimos ahí, pero en medida fue sincero, ¿no? Pero qué difícil, ¿no? Qué difícil situación por no llegar a tener, pues en este caso, los hijos y decir, pues sabes qué, adiós, ¿no? Yo creo que ahí, yo siento que hubo falta de amor, podría ser, o qué pasaría. Porque hay de mil maneras para rescatar ese matrimonio, yo digo, en cuestión de adopción. Si son los hijos y hay amor, pues sabes qué, cuántos niños, niñas que están en el mundo sin hogar, ¿no? Entonces yo creo que pudo haber, ha habido ahí una opción, ¿no? En la adopción, no precisamente. Yo pienso que a lo mejor si querían llegar a tener ellos, obviamente, pues su hijo de sangre, ¿no? Pero, ay, ¿qué hubo? Falta de amor, falta de entendimiento, de comprensión, ¿qué pasaría? De comprensión y de comunicación. Porque si bien fueron siete años, a pesar de que sea relaciones que están por otras circunstancias, en este punto sí hubo amor, ¿por qué? Porque hubo detalles. No podemos dar por hecho los sentimientos de la otra persona, o sea, los de ella sí son válidos, podemos entenderlos, los escuchamos, pero no podemos dar por sentado los sentimientos de él, porque él amó a su manera, porque tal vez las necesidades y las expectativas fueron muy diferentes. Porque sí hubo amor, y ella sí la amó. Exactamente, y ella, él. Exacto. Pero también, ver qué expectativas estoy poniendo yo al principio de la relación, como decías, es que damos por hecho las cosas. No, tú cuando inicias una relación, es como un contrato. Cuando tú entras a entrar a un lugar, te hacen firmar un contrato con las cláusulas. Tú tienes que hacer lo mismo cuando inicias una relación. Damos por sentado de que, bueno, quiero que mi pareja me sea leal, me sea fiel, yo lo voy a hacer, sí. Pero tenemos que conocer esas pequeñitas letritas que dicen, bueno, ok, para mí qué es la fidelidad, para ti qué es, los dos estamos en el mismo punto. Oye, quiero esto, busco esto en una pareja, le entras, no le entras. Entonces, ya tenemos las expectativas, tenemos lo que es la realidad, pero también en este caso sería la comunicación. Porque si estamos viendo de que, bueno, pues, hay cosas que nos están faltando en la relación, el siguiente paso, tal vez tú no vas al mismo ritmo que yo, el hecho de que, bueno, no pude tener hijos, si hay otras alternativas, es ver, el que tú dices, sí, es una solución al decir, bueno, vamos a adoptar. O sea, pero también hay personas súper arraigadas que dicen, no, tiene que ser de mi sangre, porque sí quiero que sea de mi sangre, quiero que tenga mis ojos, mi cabello, lo que sea, ¿no? No, y en este caso sí es el varón, ¿no? Él puso su hueco, dice, ay, no, ¿cómo, no? Yo quiero demostrar que yo puedo tener hijos y los voy a tener hijos. Exacto, porque ahí hay machismo, ¿no? Y entonces es donde él llega a alejarse. En este caso, ella sí es que ya tuvo el problema de no poder llegar a procrear hijos. Entonces, obviamente él, por su... Él como sí puede, pues, voy a buscar con quién. Exacto. Porque son sus necesidades. Exactamente, y eso es lo que pudo haber sucedido aquí con esta pareja, este matrimonio, ¿no? Pero creo que también, digo, el defensor, el otro género, ¿no? Pero creo que también, y algo que yo veo muy marcado y he visto mucho en terapia, en círculos de ayuda, en grupos de ayuda, exactamente de parejas, y que hay una constante, y la constante es la mala o pésima comunicación. O sea, nos relacionamos y damos por entendido supuestos hechos, o damos por entendido que ya determinados acuerdos, ¿no? Casi, casi, o sea, al momento de que decidimos y te dan el sí de un noviazgo, tú ya estás presuponiendo el hecho de que sí para toda la vida, que te voy a hacer completamente fiel y me vas a hacer completamente fiel, que vamos a tener tres hijitos, una casa con jardín y un perrito. Y empezamos a dar por... Haces fantasías, tienes esas fantasías, ¿no? Entonces, creo que aquí el punto importante es que nunca le damos la oportunidad y nunca nos damos la oportunidad. Por eso es un noviazgo. Un noviazgo exactamente es esa etapa en la que te enamoras del otro, hay esta explosión química de enamoramiento y en el que todo es perfecto y todo es maravilloso. Pero, obviamente, pues, como todo en la vida, esto químico, pues, no dura más que tres años, ¿ya lo vimos? Creo que tres, cuatro años. No, el enamoramiento son hasta ocho meses. Lo demás es el amor. Ok, ocho meses, fíjense. Ocho meses, más cortito. Entonces, así cuando estás alucinado, pues, nada más son ocho meses. Por eso, seis, ocho meses. Por eso en ese momento no se case, no, nada. Seis, ocho meses. Seis, ocho meses en lo que estás deslumbrado o deslumbrada. Entonces, pero no nos damos la oportunidad de terminar de conocer al otro. Conocer qué le gusta. Exacto. Cómo le gusta. Su carácter. Su carácter. Sobre todo. Y sobre todo hay preguntas bien básicas, en verdad, bien básicas de... Porque cuando nos estamos enamorando damos todo lo contrario, ¿no? O sea, como que, como que, ay, no, yo soy buenísima onda y... ¿Y qué pasa cuando se llegan a casar? ¿Qué sucede? Ahí saca, pues, realmente el verdadero carácter en donde dicen, oh, oh, ¿no? Pero díganme si es cierto, ustedes como mujeres, cuando uno hace ciertas preguntas, si uno no hace esas preguntas, es porque no quiere caer en preguntas que nos comprometan. Es un juego. ¿Qué tienes? Nada. Y ya hace preguntas hasta raras. Raras, ¿no? Porque yo siempre he dicho, las preguntas más sencillas y más simples son como las que tienen más contenido. ¿Qué te gusta? ¿Qué piensas de mí? ¿Cómo nos vemos? ¿Qué te gustó de mí? Y creo que cuando hacemos ese tipo de preguntas, a lo mejor son... Y vamos a decir, ay, ahí vas de nuevo, ahí vas con tu pregunta, ¿no? Porque lo pensamos. Y es lo primero que dicen los psicólogos, no hagas esas preguntas. ¿O no? No quieres, no quieres luego, luego que te truenen, no hagas esas preguntas. Mentira. Háganlas. Sí. Si truena, si truena, ya tronó. Ya tronó, o sea, no pasa nada. Y el que sigue. No, y de hecho sí es verdad, porque si tú le preguntas a una persona, oye, ¿qué te gusta de mí? Ahí puedes ver en sus palabras cuál es la intención, porque no es lo mismo que yo te diga, me gusta tu cabello, me gusta tus ojos, me gusta que eres así. Al que te diga, me gusta que me haces reír, me gusta que me haces esto. Ah, entonces no te estoy gustando yo, te está gustando la función que tengo para contigo. Ahí puedes ver la intención de eso. O, o, o nada más, que cubro ciertas necesidades, ¿no? Por eso esas preguntas yo creo que sí son básicas el hacerlas. ¿Qué piensas de mí? ¿Qué te enamoró de mí? ¿Qué no te gusta incluso de mí? ¿Qué no te gusta de mí? Exacto. ¿Qué no te gusta de mí, no? Y qué más decir también en la intimidad. O sea, los sexólogos lo dicen, o sea, en verdad, hagan esas preguntas, o sea. ¿Qué te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta que te toque? Sí. ¿Cómo te gusta que te toque? Porque hay veces que porque mi compadre toca a la comadre de cierta manera, pensamos que nosotros, si nosotros llegamos así como que pensamos, no, pues soy bien Juan Cabanet. Ya me platicó mi compadre y esto funciona, ¿no? Y esto funciona y, bueno, Juan Cabanet ahí, a todo lo que da, este, y mentira. Y obvio, la comadre se incomoda. O sea, a la comadre le gustará, pero resulta que a tu pareja no. Exacto. ¿No? Entonces, pero a lo mejor hay cosas que a tu pareja tiene, le gustaría experimentar o le gustaría, a lo mejor, sabes qué es que no me gusta que seas, a lo mejor, tan tosco cuando me abrazas o cuando me besas. Porque hay una gran diferencia entre un beso pasional y un beso rudo. O sea, también nosotros como hombres hagamos esta distinción. O sea, estamos, nos podemos dejar llevar mucho por el momento, pero también a veces no medimos nuestra fuerza. Entonces, si hay diferencias, o sea, hay diferencias, créanme. Y entonces es muy válido que le preguntemos a la pareja qué les gusta y qué no les gusta. Sí. O sea, cómo nos ven, cómo nos vemos a futuro. Uh-huh. Porque esto nos va a ir creando que no caigamos exactamente en estos, en esta clase de situaciones y en esta clase de problemas. Porque creo que ahí lo que faltó fue comunicaciones, como yo di por entendido que, o sea, si una cosa, o ojo también, una cosa es ser detallista y otra cosa es estar enamorado todo el tiempo, ¿no? O sea, algo que, que ejemplo, yo tengo el ejemplo muy, lo recuerdo mucho, vaya, es de tu marido, que era sumamente detallista. Sí. Bueno, ya lo digo como si me lo hubiera hecho a mí. Es que se la he platicado. Es que me lo platicó. O la he platicado al aire. Era sumamente detallista. Sí. Y tan detallista que ya con, con algunos años de, de, de muerto, de fallecido, aún has llegado a encontrar notas. Estas notas de cariño, de amor, en las que te expresaba todo lo que sentía por ti. Aún en, en, en aquellas chamarras que, que a lo mejor llevas a la tintorería o las estás sacando para regalar o cualquier situación así. Te has llegado a encontrar con estos recaditos. Así es. Tiene como seis meses que tomé una de las chamarras y efectivamente la llevé a la tintorería y yo meto, pues para checar si no tiene, no sé, algún documento o algo. No, algún documento porque muchas veces, este, o los anillos, ¿no? Que de momento te los quitas y, y, y metes en las chamarras. Y me voy encontrando con un corazón en donde me expresa todo el amor, todo el amor. Entonces, ese, ese corazón, yo creo que me lo ha de haber dejado ahí como 15 días antes de fallecer. Entonces, para mí fue verdaderamente algo maravilloso. Yo les platicaba que cuando él viajaba, no sé, a México o en algún otro estado de la república y llegaba a una gasolinera, lo que hacía, buscaba una flor y, 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 y la cortaba y se la ponía en la bolsa de la camisa. Y así llegara la hora que fuera, me despertaba y me decía, despiérdate chaparra, mira, aquí te traigo una flor. Ya viene un poco marchita, pero te lo juro que venía muy bien. Pero como se la, se la ponía en la camisa, obviamente. Con el calor. Con el calor, pues se marchitaba. Pero esos detalles, y a mí eso me enamoraban. Eso me enamoraban. Los 30 años que viví con él, yo viví felizmente casada con un hombre común. Y creo que, que entonces hay que ver, ver los detalles y ver exactamente todas las señales. Pero también de repente hay que darnos oportunidad para preguntar por qué no lo hacemos. No lo hacemos y nos da miedo. Pero yo no lo hacía. Que, que eso era lo, 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 yo creo que todo lo contrario. Yo no lo hacía y aún así me aceptó. O sea, yo no era, yo traía un patrón de familia sumamente distanciados, como mucha frialdad. O sea, no era, era, era ese matrimonio de, de, pues, no era abrazos. Ya me voy vieja, ya llegué vieja. Exacto. Y a mí cómo, cómo me molestaba esa palabra de, ya vine vieja. O sea, o sea, de verdad. Y un día, un día, mi esposo llegó y me lo quiso, me lo, me dijo. Y le dije, te pido un favor, mi amor. No me vuelvas a decir, ya vine vieja. Porque te juro que esa palabra no la soporto. Porque el sartén y la comida va a tener en otro lado. Sí, sí, le digo, es que no, no, no. Y ya yo le expliqué, no, el motivo. Y me dice, ok, mi amor, no te vuelvo a decir, te lo juro. No te vuelvo a decir nada de eso. Entonces, como traes ese patrón, obviamente, entonces, conmigo yo era como muy sobreprotectora. Yo a mi esposo lo veía, pues, como mi hijo mayor, porque yo lo cuidaba muchísimo en todos los aspectos. Obviamente mi pequeña también. Pero yo no era de detalles, ¿no? Pero en este punto, tú dabas, tú recibías y tú dabas. Tal vez no con las mismas acciones, pero sí lo hacías. Porque por eso a veces no funcionan este tipo de relaciones. Porque quiero, 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 pero no te estoy dando. O porque tú me estás dando, pero de mí no nace darte. Y en este punto, tú recibías muchísimos detalles, pero tu manera de regresarle tu amor, de demostrarle tu amor, eran otras cosas. Con mucho patacho, con mucho amor, con mucha atención. Te hice tu comida. Sí, no, yo los tenía enamorados con mis guisos. A mí me encanta, me encanta la gastronomía, los postres y todo eso. De hecho, anoche hice unos postres, los llevé a unos amigos. Y me dice, está riquísimo. Ay, no me pregunten cómo lo hice, porque ya no me acuerdo, ¿no? Pero realmente me encanta todo eso. Alba. Y yo los tenía, yo los tenía súper. Alba, no importa que rompamos la dieta. Súper enamorados con la gastronomía, ¿no? O sea, entonces, como dices, yo a lo mejor ahorita digo, pero es que yo tampoco no era así. Pero yo era muy, muy amorosa en cuestión de que los apapachaban con la comida, con su ropa bien planchadita y bien colgadita. O sea, de verdad. O sea, entonces yo creo que de esa manera funcionó. Era una retroalimentación. No con las mismas acciones, pero ambos tenían acciones. Ambos demostraban su amor. Ambos se complementaban de, bueno, yo sí soy el cariñoso, yo sí soy el teísta, pero tú eres la protectora, tú eres la cuidadora, entonces. Sí. Se complementaban. Sí, definitivamente. Pues vamos a ir a un breve corte musical, pero me gustaría que regresáramos con algo. Con exactamente esta pregunta del programa, no sé si recuerda en este caso, de hace como tres, cuatro programas, del chico que nos escribía y que nos decía, que él sentía, que él daba todo en la relación, pero que la otra persona, o sea, este, creo que era, no recuerdo bien si no era, creo que todavía no era noviazgo, era realmente un plan de conquista, en el que esta persona daba como que todo, pero la indecisa era ella, que no le terminaba de dar el sí, que no le terminaba de dar el sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo debemos de actuar ante estas situaciones? Porque él lo decía y lo expresó en la nota que nos hizo llegar. De que sí, cuando salían, cuando convivían, cuando compartían, porque hasta sexualmente compartían, sí había una química muy padre, pero lo que él siente que fallaba era ya el momento de definir el compromiso. O sea, que ella lo que le tenía miedo era el compromiso. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar ante estas situaciones? Porque a lo mejor yo puedo pensar que sí me amas, todo me muestra que a lo mejor sí me amas, pero a lo mejor no es el momento. Porque tiene que ver mucho la funcionalidad que tienen las relaciones. Porque en este caso dices, bueno, es que incluso sí mantenían relaciones sexuales. Sí, porque estaba cumpliendo con mi función de lo sexual. Sí, porque estaba cumpliendo con mi función de tener un amigo, de quien contarle cosas, de la compañía incluso, de que pues sí, me está dando la manita, vemos una película juntos. Pero no tengo esa necesidad o no quiero ese compromiso. Ya cuando hablamos de un miedo, de un romanticismo, entonces hay que ver cuáles son las situaciones por las que tú le tienes miedo a enamorarte. También tenemos que estar muy atentos en el hecho de, sí, si yo estoy dando, tal vez estoy esperando también a que me lo regresen. No puedo obligar a la otra persona que me ame, a que me den lo que yo quiero, pero entonces yo debo de ser capaz de decir, ¿sabes qué? Tú no me estás dando esto, tú no me estás dando lo que yo busco, y yo sí te lo estoy dando, entonces tengo que retirarme. Porque una relación es 50 y 50. No va a funcionar si uno está dando el 10 y el otro está dando el 90. Pero entonces, ¿qué? Regresamos con eso, porque si no nos vamos al corte. Regresamos con eso. Pero entonces, sí es muy difícil ese, yo me enamoré, pero la otra persona no se ha enamorado igual de mí. Qué difícil, regresamos. Pues regresamos. Gracias. 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 Vamos de regreso, ¿no? aquí comentando con la carta y pues estamos aquí comentando comentando en nuestras vidas ya estamos en terapia aquí casi casi como círculo de confianza gracias a ti por las terapias porque también nos sirven sí, sí, mucho mucho en verdad, créanme que estoy haciendo un gran esfuerzo entonces pues sí y lo platicamos exactamente en el corte, que difícil es de repente estos temas siempre van a ser difíciles porque no podemos dejar de lado nuestra historia o sea, estamos marcados por exactamente todas esas anclas que traemos de familia patrones que traemos pero aparte pues estamos marcados por relaciones pasadas y más cuando hemos vivido relaciones muy intensas hemos vivido relaciones y nos dejan muy marcados y nos dejan muy marcados relaciones que realmente fueron de mucho tiempo y es muy entendible en una situación de una separación o de un divorcio que ya tienes un largo tiempo antes pues es inevitable comparar es inevitable es inevitable comparar definitivamente es inevitable tú me lo decías de repente bueno, sí, me voy a aventanear yo solo tus expectativas son muy muy grandes y sí efectivamente o sea llega el momento en el que tú ya uno ya vivió ciertas cosas que te marcan y que desafortunadamente la otra persona y uno tiene que entender que la otra persona no las ha vivido entonces es momento de que y tú me lo acabas de decir es momento Jorge que te tienes que bajar al nivel de la otra persona a lo mejor no tanto al nivel pero sí un poquito un poquito para hacer este consenso y exactamente ver si esta relación va a funcionar a futuro o no pero sí estar dispuesto de repente a ceder un poquito a ser tolerante ser tolerante ser paciente darte la oportunidad de que bueno si con la pareja que más me marcó yo bebí esto porque vinimos juntos íbamos a conciertos no sé hacíamos de comer de cenar ok tal vez no va a ser lo mismo con mi nueva pareja pero tal vez sí voy a buscar o voy a generar esas otras situaciones que diga wow realmente ya estoy buscando algo porque tú lo dijiste nuestro pasado nos marca nuestro pasado es el que nos hace ser quienes somos el día de hoy sí pero tu pasado ya no está aprendiste de tu pasado pero hoy ya eres una persona muy diferente de ese entonces entonces ahora yo sí tengo mis expectativas muy altas está bien saber qué es lo que quieres qué es lo que necesitas qué es lo que te hace mejor para ti pero tampoco ser tan exigente y nadie va a cumplir al 100% esas expectativas entonces no vas a encontrar la persona perfecta como tú quieres obvio y aparte alguna vez lo dijeron créanme que he sido terapia alguna vez lo dijeron en estos ejercicios que te hacen porque yo he ido a terapias de coaching terapias de meditación o sea muchas cosas y alguna vez en alguna ahorita se me vino a la cabeza una específico que es como cuando te vas a poner un zapato los zapatos ni a la fuerza hay zapatos que ni a la fuerza en verdad estarán muy bonitos sobre todo las chicas cuando van a comprarse unas zapatillas y les encantan como se ven en los aparadores y que se lo quieren poner pero pues ni modo o sea a lo mejor como la cenicienta o sea el empeine o a lo mejor pues si tiene como que anchito esta parte del pie intentas ponerte y caminas y caminas y se va de lado o se le salen los dedos no sé y uno también como hombre sabe que aunque le guste mucho un zapato de repente es incómodo porque no te sientes cómodo por más que quieras y hagas todo el esfuerzo porque y digas es que se me ve bonito si se te verá bonito pero al final te va a lastimar si te va a ir lastimando y te va a estar lastimando y porque no es para ti entonces hay que entender que también muchas veces nosotros nos empeñamos en que esa pareja o sea no esa pareja sino esa persona decimos es que esta persona es perfecta te aferras a esa persona y nos aferramos así decimos cuando no es para ti pero pues por más que le hagamos a lo mejor si somos compatibles en algunas cosas como decíamos ¿no? y del caso anterior antes de irnos a corte a lo mejor somos compatibles sexualmente hablando somos compatibles para salir para divertirnos como amigos pero una cosa es ser amigos y otra hasta amigos sexuales y otra muy distinta es ser pareja entonces ya como pareja pues no si no va a funcionar no va a funcionar y ahí es cuando se cumple esta parte del tema de hoy que es no se enamoró jamás de mí tristemente es una muy triste pero pero siempre lo he dicho si algo no funciona te da la oportunidad de tener una experiencia de tener un conocimiento de volverlo a intentar porque tal vez no funcionó con esa persona tal vez pues si fueron siete años pero una tienes que centrarte no no en lo que él sintió sino en lo que tú sentiste ¿qué sentiste esos siete años? porque a pesar de que no fue lo que tú esperabas hubieron momentos buenos quédate con los momentos buenos y aprende de los malos eso también nos ayuda a decir bueno ¿qué es lo que quiero? ¿qué es lo que necesito? si esa persona no me amó ah ok es como del tema pasado tengo que amarme primero yo misma para saber cómo quiero que los demás me amen que es lo que yo estoy dispuesta a dar y también a recibir porque claro que puedo pedir las cosas claro que puedo decirle a mi pareja oye me gustaría esto oye me gustaría lo otro ¿por qué? porque tenemos el derecho de pedir las cosas no de exigirlas pero sí también de pedirlas y si veo que no está funcionando yo tengo que evaluar si estoy siendo feliz o no lo estoy siendo porque la persona puede ser perfecta pero una cosa es que sea perfecta como persona como esencia de él y otra cosa es que sea perfecta para mí que sea mejor para mí que me haga sentir bien exactamente y aparte aquí bueno tenemos un caso pues palpable esta carta que nos mandaron por cierto nos mandaron de manera anónima es importante decirlo porque no sabemos quién es nos mandaron de manera anónima pero exactamente si nos muestran mucho mucho y podríamos sacar muchas cosas no estamos psicoanalizando no estamos llevando un caso no estamos tomando así como como ciertos rasgos y ciertas características que vamos y que nos podrían ayudar al tema de hoy pero pero definitivamente cuando algo no es para ti aunque te pongas exactamente no a veces creemos y nos empeñamos en que esa persona tiene que ser y esa persona tiene que ser y pues no es que debemos dejar también de idolatrar a la otra persona porque esa persona o está cumpliendo con cosas que yo necesito o que yo quiero o que yo me estoy proyectando si yo siempre quise ser una profesionista y no lo soy pero él sí lo es ah entonces estoy viendo una carencia mía en él y por eso también lo estoy idolatrando por eso también lo estoy viendo como la persona perfecta y por eso o sea esa es una carencia mía en la que tengo que trabajar yo esa persona no sino que ok si quiero dar voy a recibir tengo que tengo que saber qué es lo que merezco qué es lo que no merezco qué es lo que me va a hacer feliz a mí sí qué difícil ahorita que lo están comentando voy a ventañar a la exnovia de mi de mi pequeño eh ella sí a la prima de un amigo es que realmente mi hijo tuvo una novia en donde fue su primer amor por un decir y este de amor de secundaria pues unos chicos y bla 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 la cosa es que ellos tardaron cinco años en donde ellos se fueron a prometer mucho amor ahí en la puerta de la catedral y bla 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 y bueno al fin de niños pero no esa no es la situación a mí me preocupa no me preocupa ahorita me preocupa porque yo sigo en contacto con esta chica este o sea y realmente eh está tan enamorada de mi hijo que yo ya hablé con ella y ya le dije es que ya no ya tienes que hacer tu vida ¿qué pasa? últimamente llegué a visitarla y me dijo este señor Alba quiero mostrarle me anda cortejando un chico idéntico a su hijo y le dije a ver este muéstrame por favor este la foto y efectivamente obviamente no es mi hijo pero físicamente sí es chino es robusto es con la guitarra le gusta cantar este y me dijo véalo le dije no mi hija estás mal no porque está proyectando su carencia esta persona no es como de me está cortejando un chico sino que de seguro ya hubieron muchísimos chicos pero ella decía no 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 y ella en el momento en el que dijo se parece a él le voy a dar la oportunidad me voy a abrir con él le voy a permitir que me corteje y entonces ella ahorita el peor error que puede hacer es que lo intente con este chico ¿por qué? porque se está llevando por lo físico aunque toque la guitarra aunque sea chino el día de mañana no sé a su hijo le gustaba la pizza ¿qué tal? y a este chico odia la pizza y entonces ella va a tener ese choque de que no va a tener lo mismo que tenía con esta persona ella tiene que trabajar el qué quiero yo qué necesito yo y darse la oportunidad de conocer a otra persona porque no si ella se da la oportunidad con este chico no va a funcionar y el daño se lo va a hacer principalmente ella por el duelo que está trabajando ella está en un grave problema ¿verdad? necesita ayuda ¿verdad? y lo peor es que va a terminar afectando a este chico porque no sabemos el día de mañana le va a decir oye es que deberías de hacer esto oye mejor deberías de comer pizza oye mejor deberías de hacer esto entonces ella puede volver a cambiarlo lo va a educar para que se lo va a modificar a modo que sea como lo que extraña o todo lo contrario o ella va a caer en el choque de decir bueno es que su hijo le daba flores y este chico no me da flores ¿por qué no me da flores? sí porque mi hijo era de dar rosas y rosas y rosas y en los cumpleaños le llenaba toda la recámara de rosas y sus mantitas de te amo y o sea era obviamente igual detallista que el papá ¿no? entonces ella tiene todo todo guardado todos los detallitos y un día me dijo pasa mi recámara y lo tiene así en su pared y le dije no ella tiene que tienes que quitarlo y ve quién te lo está diciendo te lo está diciendo la madre de quien sigues enamorado enamorada pero realmente él no existe él no está él no trabaja ella no ha trabajado su duelo porque ella simplemente sí sigue viva sí ya no está aprendió a vivir con eso pero ella está en pausa hasta que ella descubra en el que va a hacer el trabajo es que sí está en un grave problema y yo lo ya lo noté y yo hablo con ella y yo le dije es que no o sea no compares o sea no compares estás comparando con alguien que no existe él existió en tu vida ya no está sí es que alguna vez también igual me decían si tú quieres y va a sonar muy muy fuerte pero alguna vez alguien lo escuché en una en una terapia no terapia mía sino en una terapia de grupo y de estas cosas que lo hablaba no es cierto no fue terapia en una conferencia que el conferencista dijo si tú terminas una relación entiérralo no la idea de relación no a la persona sí sí porque la idea la idea la idea era haz eso este acaba con con esta persona bueno no acaba sino para que cierra el ciclo cierra el ciclo efectivamente cierra el ciclo pero si lo tienes que hacer de raíz terminar el ciclo de raíz porque si no si no terminas el ciclo de raíz te va a empezar a traer muchos problemas en tus relaciones futuras sí exactamente hay que cerrar el ciclo qué es eso entender que la relación no funcionó entender que la persona no va a regresar entender que tienes que desintoxicarte que lo vas a extrañar de que la vas a querer buscar pero tú vas a decir no tengo que seguir adelante tengo que buscarme a mí mismo otra vez y después volver a replantear exacto qué es lo que voy a conseguir una pareja súper incorrecto que estés en una relación y bueno si ya terminé con esta persona vamos a seguir siendo amigos no, 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 no eso no funciona tienes que por el momento cerrar ese ciclo vivir ese duelo no mantenerlo de amigo no mantenerlo como de compañerito o de bueno ya terminamos pero seguimos teniendo relaciones no tú también lo que tienes que hacer es cerrar ese ciclo y al mes no tienes que estar con otra persona incluso al medio año no puedes estar con otra persona todos tienen su tiempo sí pero generalmente tienes que pasar por ese duelo por esa desintoxicación porque si tú estás en una relación y la terminas ya la semana ya estás con otra persona ¿qué es lo que vas a hacer? todos esos problemas todas esas situaciones solamente los vas a terminar proyectando con la otra persona o sea vas a actuar igual igual como si estuvieras con la persona con la que terminaste exactamente y si terminas bueno así como de bueno sí ya terminamos pero seguimos siendo amigos o si te sigo preguntando ¿cómo estás? voy a seguir entonces en esa idea constante de sigo presente vamos a regresar entonces pues sí tal vez como que hay una esperanza te haces una esperanza una falsa esperanza exactamente por eso el terminar de raíz es eso contacto cero así es y bueno pues nada más para ya cerrar porque nos estamos despidiendo de esta emisión número 74 de En Compañía de la Muerte con el tema no se enamoró jamás de mí bueno que es más es una condición de la visión que podemos nosotros tener o sea recuerden que una relación es de dos recuerden que una relación es exactamente de conocimiento de acompañamiento y es de amor y es de amor y respeto y confidencialidad exacto y lo hemos dicho también que para vivir un amor en plenitud el amor tiene que ser libre entonces no puede existir un amor que sea ni dependiente ni codependiente entonces dependiente para que vayamos ubicando la diferencia el dependiente es que yo dependo de la otra persona para ser feliz el codependiente es que ambos en cierta manera dependemos uno del otro para 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 mantenernos felices o para mantenernos para mantener algo podemos ser dependientes y dependientes de muchas cosas porque hasta económicamente podemos ser así serlo entonces para que vivimos un amor en plenitud tenemos que ser vivir un amor en libertad exactamente esto no significa que yo te dejo libre y métete con quien quieras no significa que yo me voy a amar a mí principalmente principalmente voy a buscar mi beneficio pero también voy a buscar en ese acompañamiento contigo y ese respeto y ese amor hacia ti voy a buscar que tú también crezcas que tú también te realices que tú también vayas por tus sueños que tú también vayas por tus ideales y entonces vamos a simplemente acompañarnos en la vida exactamente recuerdan que el amor siempre da el amor complementa el amor nunca quita si algo te quita si no eres feliz no es amor ni a ti mismo ni a la otra persona siempre hay que amarnos principalmente a nosotros porque si una persona viene y nos hace daño nos vamos a amar tanto que vamos a decir no quiero esto no merezco esto entonces adiós y entonces una persona te tiene que ser compañía tienes que ser complementario tiene que mejorarte así es pues con esto cerramos y nos vemos exactamente la próxima semana no sin antes agradecerles a todos ustedes que hayan estado en compañía de nosotros en su programa en compañía de la muerte muchas gracias Alba muchas gracias a ti muchas gracias a todos los que pues se conectaron con nosotros muchas gracias Dani muchas gracias chicos ahí en controles muchísimas gracias y pues cuídense mucho así es muchas gracias a todos en el estudio muchas gracias a César que nos vino a visitar y también pues nada más no nos podemos ir sin recordarles que la SSH Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas cuenta con 30 convenios y más de 24 años formando profesionistas así que estamos en periodo de inscripciones inscríbete gratis y obtén un 30% de beca durante toda tu carrera sin examen de admisión atractivo plan de becas clases interactivas alto nivel académico plataforma digital gratis sin pagos extras biblioteca y laboratorios especializados contamos con la licenciatura en derecho en comunicación administración mercadotecnia y publicidad y si deseas continuar con tu preparación académica también contamos con la especialidad en comunicación corporativa y la maestría en alta dirección así que no esperes más recuerda somos www.ssh.edu.mx o contáctanos al whatsapp 22 29 21 49 52 y con esto nos despedimos no sin antes también agradecer a nuestra productora la licenciada Boliva Contreras Benítez así es pues no se dejen de cuidar por favor síganse cuidando sigan con todas las medidas de protocolo con su gel antibacterial con caretas con cubrebocas sanalistencia y si de preferencia no salgan recuerden estamos en Día Santos días de preferible estar en casa estar con la familia meditemos hagamos compañía nosotros mismos y descubramos que es lo que estamos sintiendo que es lo que estamos escuchémonos que es lo que estamos sintiendo y que es lo que estamos pidiendo o que es lo que está pidiendo nuestro cuerpo nuestro subconsciente y nuestra mente regresamos la próxima semana por aquí nos vemos excelente fin de semana adiós gracias por ver el video